Lo que dice en esos medios, lo más triste para el Partido Socialista de todo eso es que de nada vale apesebrar a los medios de comunicación, de nada vale que los medios de comunicación estén machacando todo el día a los mismos desde las posiciones de la supuesta izquierda, que en realidad es más bien un movimiento progre, porque al final, si nos vamos a las elecciones, resulta que llega la hora de votar y la gente le está pegando patada en el tafanario, tras patada en el tafanario, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, el desastre electoral en Madrid fue tremendo, el desastre electoral en Castilla y León, donde el PSOE perdió uno de cada cuatro votos, fue tremendo. Es decir, la gente ya pasa de todas esas chorradas, la gente no es idiota, como se creen los políticos, y ve perfectamente de qué va el juego, ve perfectamente qué medios de comunicación están comprados y cuáles no, qué medios tratan de ser mínimamente objetivos, incluso dentro de sus tendencias ideológicas, y quiénes no. Y la gente no está para que le coman la oreja ni le suelten rollos. Sergio Brabezo, ¿cómo estás? Uy, no te oímos.